Yo soy Amara, que rima con Rara ¡Hola, lagaticornios! Si esta es la primera vez que eres uno de mis videos, suscríbete Por favor, hazlo, ¿sí? Hazme el favor, gracias Admito que ya puedo usar los cauchos Uy, amigos, me suena de resto No sé si esto está enfocado o no y tengo mucho miedo de que te olvido que es enfocado, help me Amigos, ya todos están entrando a clases y estoy muy feliz por eso Aunque a nadie le gusta entrar a clases Pero yo soy tan feliz, amigos, ustedes no saben el nivel de amor que yo le tengo al colegio O sea, no se lo imaginan Y el día de hoy les voy a hacer un video que he visto que muchas youtubers lo hacen Y pues sería divertido, ¿saben? Que es que hay en mi maleta Entonces, pues nada, amigos, estoy emocionada por entrar al colegio Eso me hace tan feliz ¡Bum! Uy, amigos, está re pesada Uy, yo llevo tantas cosas ¡Basta! ¡Toma, amigos! Mi maleta Amigos, es de Toto porque amo a Toto ¿Saben? Como que la mayoría de cosas que van a ver es de Toto, bueno Así que prepárense Bueno, amigos, yo siempre he sido una persona súper tranquila con la maleta ¿Saben? Como que siempre me gusta que sean de un solo color Que no tengan tantas cosas Soy muy tranquila, soy muy sencilla con las maletas Entonces, pues por aquí podemos ver que hay un bolsillito perfecto Para llevar algunas cositas Aquí el grande ¡Y listo! Entonces les voy a mostrar qué hay en mi maleta Lo primero que encuentras en mi maleta es En el bolsillo adelante está mi billetera Donde pues cargo mi tarjeta de identidad Y una carta que me dio una amiga Y una platica Amigos, les doy un tip Siempre lleven plata por si acaso Porque ustedes no saben A mí a veces me pasaba que me antojaba de algo de la nada Y no tenía plata Y empezaba a pedirle a mis compañeros y no tenían Y luego le pedí a los profesores y a las directivas y a todo el mundo Entonces lleven plata, amigos Pues porque en serio no se antoja de dulces de él También tengo mis audífonos Pues para escuchar música y eso Amigos, llevo el forro y mis gafas Que amo porque es muy... De unicornios, lo amo Amigos, es tan tranqui pero me encanta Me encanta, me encanta Amigos, llevo esto que es como una pila Entonces tú metes el celular aquí como un forro Y pues carga el celular Entonces pues es mucho más fácil Porque a veces me pasaba que yo iba escuchando música Mientras iba para el colegio Cuando llegaba yo se me había descargado el colegio Y luego pararla de vuelta ¿Cómo iba a escuchar música? ¿Cómo rayos? Dime tú, ¿cómo? Amigos, perdón, hoy estoy como súper activa Y no entiendo por qué Ese fue el mini bolsitito Ahora vamos para la parte grande Amigos, aquí está mi cosmeticera Donde llevo como mi maquillaje Aunque en el colegio no me maquillo Solamente me echaba polvos Pero yo siempre llevaba esto por si un retoque Amigos, pero igual yo nunca hago eso Como que ni siquiera me peino para ir al colegio Se los juro Aquí, amigos, guardo mi celular Tenía miedo que hubieran alguna conversación Aquí, amigos, llevo un botilito La verdad no está lleno ni no tiene nada Porque no he entrado a estudiar todavía Pero pues les estoy mostrando Como que ya la empaque Porque ya estoy lista para todo Llevo este botilito, amigos Que es súper grande Y me gusta mucho Porque yo soy una persona Que sufre mucho de sed O sea, todo el tiempo tengo sed Todo el tiempo necesito líquido Y a veces como que se me quedaba Y amigos, era tan tenaz todo Era muy tenaz Entonces yo llevo un botilito Y la noche anterior Lo lleno de algo Pues que me guste A mí no me gusta el agua Se los confieso No me gusta Entonces lo lleno de jugo Porque la gasea O sea, pues estoy tratando De no tomar casi Entonces lo lleno de juguito Y ya amigos Ese es otro tip Amigos, llevo mi tun 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 Llevo mi paraguas Mi sombrilla Mi sombrilla o paraguas O como le digan Amigos, yo antes no lo llevo Para ningún lado nunca Pero un día Iba saliendo el colegio Y empezaba a llover Y me lavé toda Y llegué a mi casa Como si me hubieran bañado Además como mi cabello es crespo Apenas el agua lo tocó ¡Pum! Explotó Entonces ahora llevo el paraguas Y es muy lindo Amigos, no puedo Costanza ¿Me haces un favor? ¿Por fin? Costanza, ¿me ayudas por favor A abrir el paraguas? Sí, gracias Amigos, quizás no lo vieron Pero antes de abrirla Tocaba estirarla Y yo estaba toda ¡Ah! Y pues véanla ¡Woohoo! La amo Es tan linda Además como se ven tantos Como pepitas La combinación Se ve demasiado bonita Aunque habrán dicho Que era de mala suerte Como abrir eso Adentro de tu casa Pero amigos Ya lo hice Ya que ¡Pum! ¡Pum! Amigos, ama esta cartuchera No saben Tiene un bolsito Muy, muy bebé Donde llevo como Lo típico Que es como El colbón El corrector Pósitos Para escribir Taja puntas Etcétera, etcétera, etcétera En el de la mitad Llevo colores Amigos, un tip Yo siempre marco mis colores Porque Los amigos son muy bien Malos a veces Y No sé si les ha pasado A mí me pasaba mucho Cuando era más pequeña Y era que yo no los marcaba Y ellos se los robaban Y decían Ese es mío Y yo No es mío Y él No es mío Y yo Que no Que es mío Yo los marco Vean Quizás no lo puedan ver tan bien Pero Yo les creo Amara que linda Amara que linda Amara que linda Son solo puras mentiras Amigos Por si necesitan En la parte de atrás Pueden guardar como su computador O su portátil Por si necesitan Aquí llevo mis cuadernos El primer día trato de no llevar tantas cosas Porque luego es muy difícil O sea es muy cansón Se los juro Entonces llevo un cuaderno de mi hermanito Llevo un cuaderno de AMA de Asma y Adel Llevo un cuaderno con esa triple mamacita O sea veanme esta niña tan guapa Amigos soy yo No amigos si yo cuernos con mi cara Pues porque si así soy Lo siento Pero entonces va a ser muy chistoso Cuando ellos vean mi cara Serán como Perdón amigos Y llevo otro cuaderno con mi cara Amigos esto me hace muy feliz O sea es muy raro ¿no? Como ver mi cara en los cuadernos Es bastante extraño Pero es demasiado lindo Amigos Ustedes saben que yo soy demasiado como ñoña Y mientras todos mis compañeros juegan como Cosas como a correr Cogidas Verdad o reto Pico botella Todas esas cosas Yo leo Si amigos soy yo Yo me siento en los descansos a leer Sola Pero pues es muy cool Y mi libro favorito es este Que es el de mi mejor amiga La perestruica La perestruica La perestruica Y ya amigos en serio es muy buena Y yo me la paso leyéndolo De hecho ya la he repetido como dos veces Pero me encanta Lo amo Te amo Pérez Y aquí les muestro un poquito de la maleta Entonces por aquí pueden ver el bolsillo Que es azul Me encanta ese color Aquí es rosado Aquí tiene una combinación entre blanc como gris Y rosado y azul Tiene su bolsillo para el portátil Y pues es bastante grande Me encanta Basta Amigos No se imaginan lo emocionada que estoy por volver a clases En verdad es muy ñoño y todo Pero yo soy muy feliz Estando con mis amigos Con mis profesores Aprender cosas nuevas Pues las tareas no son tan chéveres Pero si hay muchas cosas chéveres amigos Y creo que es muy divertido aprender Amigos Y si Creo que mi manera favorita de volver a clases Es como el momento en el que compras los cuadernos Los útiles Y por eso les quise mostrar como las cosas que yo compré este año Amigos Quiero que ustedes y yo hagamos una promesa para este año ¿Está bien? La promesa es que vamos a pasar el año juntos Que nos va a ir muy 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 bien Vamos a ser muy juiciosos Muy dedicados al colegio Vamos a divertirnos mucho con nuestros compañeros Y nos va a ir muy 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 bien ¿Listo? Este año ustedes y yo nos va a ir muy muy bien en el colegio Y vamos a ser muy muy juiciosos Es una promesa Amigos Espero les vaya demasiado bien este año Les mando la mejor energía Y un abrazo Y un beso enorme Para que les vaya muy 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 bien Y sean muy felices Y aprendan con mucha diversión Y todo sea muy cool este año Espero les haya gustado muchísimo este video No olviden suscribirse Darle un ultra like a este video Comentar como vuelven actitud al colegio Con el hashtag Vuelvo con actitud Y los estaré leyendo Y no olviden seguirme en todas mis redes sociales Que van a salir en la pantalla ahora mismo Mientras poso con mi nueva maleta Push diva fabulosa Chao Gaticornios Rar Gaticornios 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 Gaticornios